¿Cómo están, distinguidos amigos, miembros de la Academia Nacional de Medicina? Les habla Eduardo Poletti. Un gran saludo, un gran saludo desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana. Los puntos como objetivo de este día para con ustedes son, uno, quiero puntualizar definiciones, dos, definir en su más clara acepción qué conocimiento se tiene ahorita de los riesgos, causas y condiciones para desarrollar lo que voy a denominar ICA, insuficiencia cutánea aguda. Tres, ¿cuáles son los predictores independientes para esta ICA? Y cuatro, si hay o no a la fecha actual biomarcadores diagnósticos con algunos ejemplos clínicos muy obvios. El sistema tegumentario, nuestra hermosa piel, ya de sí corresponde del 10 al 15% de nuestro peso. El volumen sanguíneo más o menos oscila como a medio litro por minuto, por lo que ahí circula el 10 al 20% de lo que el gasto cardíaco genera en cada latido. Las úlceras por presión e insuficiencia cutánea, amigos, son dos fenómenos clínicos, aparentemente distintos, pero relacionados. Para úlcera por presión, que abreviaremos UPP, la lesión localizada básicamente está en piel y tejido subyacente sobre las prominencias óseas debido a la presión de cizallamiento. Y el cizallamiento es un corte traumático que penetre hasta la dermis, a veces dermis profunda y a veces los tejidos subyacentes. Piénsese mucho en que las escaras tienen a veces ya un origen por una sábana mal doblada o una pérdida de movilidad de la zona en cuestión. Y así vemos que la piel va sufriendo de isquemia que progresiva, paulatina y persistentemente comienza a penetrar, se va a dermis, dermis profunda, corroe, lastima, hace el cizallamiento hasta tejido celular subcutáneo y a veces a la saponeurosis, al músculo subyacente y a veces hasta el hueso. Este bosquejo es de la úlcera por presión. Ahí notamos que los cambios isquémicos por oclusión capilar pasan a tener un compromiso en la reperfusión y por supuesto es obvio que la participación linfática se ve comprometida. Y de esto pasamos a una deformación mecánica por presión prolongada de esas células tisulares, de tal suerte que veríamos en un sujeto afectado primeramente un cambio que ya empieza a hablarnos de isquemia, eritema, a veces blanqueamiento, pero a veces el eritema se va pronunciando de forma amorfa, extendiéndose colateralmente y a veces ya comienza a dar tonos azules disacios y lo que llamamos libedoideos pregangrenosos. Aquí tenemos en el marco obvio de lo que todos los días vemos en los pacientes pléjicos o pacientes gerontes o personas graves que ahorita están en la UCI por COVID, por ejemplo, esta serie de manifestaciones de úlceras por presión que usualmente tienen una morfología muy, muy característica que es forma circular, forma elíptica, forma ovalada. Veamos en los talones ya un proceso agónico, isquémico, comienza el tono purpúrico y a veces libidoide. Ya vemos un talón con una esfacelo. En la insuficiencia cutánea tenemos que la piel y el tejido subyacente va a mostrar necrosis tisular, pero la hipoperfusión es originada básicamente por disfunción grave o falla orgánica en uno, dos o tres o varios órganos o falla orgánica múltiple. De ahí que vemos patrones que se van anunciando de cabeza a pies sin que necesariamente haya el factor cizallamiento o el factor presión. Ahí en la imagen ven ustedes una imagen de libedo racemosa. ¿Cuál es esta? Esta o libedo reticulada o este niño que está en una fase de una sepsis y ya está con los tonos agónicos de la piel. Esta es otra, libedo reticularis. De tal suerte que si tratamos de evidenciar un cuadro diferencial de lesión por presión contra insuficiencia cutánea tendríamos que por color la depresión es eritema persistente y en la insuficiencia cutánea es más amarillenta, libedoide o negruzca. La forma de la depresión es redonda y la insuficiencia cutánea es de mariposa, pera o herradura. Y en la fisiopatología para la que sucede por presión la presión no aliviada usualmente se ve sobre prominencias óseas y en la insuficiencia cutánea hay mala perfusión o pobre enfermedad aguda. La mortalidad es más baja para lesión por presión pero la insuficiencia cutánea a veces es puerta de un fenómeno ya muy grave. Aquí tenemos úlceras que básicamente nos hablan de insuficiencia cutánea aguda un patrón libedoideo, un patrón estelar, un patrón irregular a veces en forma de herradura y otras veces más nos va mostrando que hay quienes se han abocado a describir esto con mucho, mucho esmero. Cada vez se va teniendo más en la literatura al respecto. Las definiciones aún así se habían debido mucho a traumatismos, quemaduras, fenómenos autoinmunes e infecciones graves. Pero la verdad es que es un proceso fisiopatológico secundario por falla de uno o más órganos distintos. Desde el 91 se dijo, son pacientes cercanos a la muerte, la piel anuncia que algo grave hay, hay presión inevitable y deterioro de la piel relacionado con isquemia. Nunca se limita nada más a áreas de carga tisular como en las escaras por presión. A la fecha faltan marcadores objetivos y parámetros clínicos que se relacionen con esto y se limita a una formulación de un diagnóstico, clasificación y definición inconsensuados. Pasa que ahorita a lo mejor puede ser incluso de una demanda médico legal porque se pueda suponer que un paciente no fue vigilado, no fue cuidado, no se le movilizó estando, por ejemplo, intubado e inconsciente y los familiares van a reclamar. Oigan, viene con multitudes caras y todas son por decúbito, por presión y no a lo mejor que fueron originadas por numerosas etiologías. Piénsese, por ejemplo, en entidades como la calcifilaxia, los estados hipercoagulables, la embolia por colesterol hoy tan de moda por los fenómenos de cateterismo, la embolia séptica, la embolia ateromatosa, los tratamientos por cumarina o heparina o bien la ingesta subreticia de cocaína adulterada por levamisol, la púlpera fúrmina es muy propia de la sepsis de meningococos, etcétera, el síndrome antifosfolípido catastrófico, que es preferentemente el de anticardiolipinas, las facitis necrotizantes en todas sus expresiones, le hace también la gangrena de Fournier, las vasculitis que ya de sí necrosan y ojo, incluye en esta lista una de las cinco variantes de COVID-19, que es la variante libidoidea necrótica. Aquí tenemos un tobillo que no tiene que ver por presión, es una insuficiencia cutánea aguda, secundaria al uso de una reperfusión arterial para el miembro inferior. Aquí tenemos una lesión que llamamos pseudoperniótica del COVID-19, que posiblemente da más a jóvenes, no es tan de mal pronóstico, pero que se confunda con una lesión tipo reinó, tipo pregangrena, y no lo es. Pero en este caso sí tenemos una lesión libidoidea necrosante por COVID-19, y ahí está otra más. De hecho, en estas se ha identificado que hay una vasculopatía trombogénica pausa inflamatoria con depósitos desde C59B al 9 y C4D. Es un síndrome de lesión microvascular catastrófica, donde media mucho el complemento. Aquí tenemos lesiones, otros ejemplos, en este caso fue calcifilaxis, en este caso es una sepsis que empieza por hemófilus influenzae, aquí tenemos más calcifilaxia, aquí una ingesta subreticia de cocaína adulterada con levamisol, sitios muy característicos, los oídos, la punta nasal. Si seguimos nosotros cuestionando qué fue lo que llevó este paciente a insuficiencia cutánea aguda, siempre vamos a encontrar uno a varios orígenes. Ventilación mecánica, la albúmina descendió abajo de 3 miligramos por decilitro, el paciente es diabético, tiene flujo sanguíneo alterado, hay sepsis como una sepsis viral por COVID, hay un síndrome de disfunción multiorgánica, hay inmovilidad, hay uso de inotrópicos y vasopresores, se hace dobutamina, todo lo que usamos en terapia intensiva. Aquí tienen un cateterismo con la clásica embolia por colesterol, y aquí tienen otro cateterismo, sea por la vía que entren, por vía poplitea o por vía directa en la zona radial, el émbolo con el dedo clásico por embolia por colesterol, otra más en el acercamiento vemos que nada tuvo que ver con la presión, sino con la manipulación del endotelio vascular, que a veces se pronuncia tanto a una fase agónico, ovulosa, isquémica, libedoidea, como estos dedos, este otro patrón anuncia el uso de anticoagulantes, en este otro caso vemos una sepsis bacteriana, con los infartos digitales, los nódulos de Osler y Janeway, las embolias que pueden ir a la conjuntiva, el fenómeno de Osler, endocarditis bacteriana, nódulos de Janeway, hemorragias en nastilla, y hay variables predictivas para la ICA, una enfermedad arterial periférica, ventilación mecánica de más de 72 horas, cualquiera de estas insuficiencias, o un choque séptico franco, y falla de más de un sistema en niveles de argúmina depletados a menos de 3.5, ahí tienen otro más, es una sepsis bacteriana, esto es insuficiencia cutánea aguda, insuficiencia cutánea aguda, tienen los patrónisis quémicos libedoideos, aquí tienen uno por heparina, otro más por cumarina, aquí tienen una vasculopatía libedoide, y aquí tienen una sepsis que puede ser mucor, aspergillus, cualquiera de esos da prontas insuficiencias cutáneas, por el foco embolígeno séptico, en este caso, o de bacterias, o de hongos profundos. La típica gangrena de Fournier, facitis necrotizante, en cualquiera de sus modalidades, ahí tienen la necrosis, ahí tienen otras facitis necrotizantes postraumáticas, con la bulosis agónica, tono libedoideo, otro más, que es facitis necrotizante, otra más, en este caso fue por anticoagulantes, otro más por anticoagulantes, y por vibrio vulnificus, en los pacientes con cirrosis. El tejido comprometido, ya va indicando una célula apoptótica, cuya zona de deterioro fisiológico, lo lleva a hipoxia, a estrés mecánico local, a un suministro deficiente de nutrientes, y acúmulo de subproductos metabólicos tóxicos, para rematar en un cuadro de gangrena progresiva. Esta es la fase final de la insuficiencia cutánea aguda. Las conclusiones, es una lesión inevitable, resultante de una hipoperfusión, amigos, que es originada por disfunción grave, de otro sistema orgánico. La ICA, puede o no estar asociada, a úlceras por presión. ¿Es confusión lingüística, o es conceptual? Yo creo que una a otra, no las niega. Lo que sí, es que debemos de buscar, si existe respuesta a esa pregunta. ¿Habrá evidencia sustancial, con respecto a la etiología, biomarcadores de diagnóstico, y predictores que fueran suficientes para anticiparnos y tratar de darle reversibilidad a la insuficiencia cutánea aguda? Lo dejo en el aire y espero que les sean muy útiles de estos comentarios, sobre todo con el advenimiento de una etapa tan terrible como la que vive este planeta ante el COVID-19. Muchísimas gracias y todo mi gratitud a Roberto Arenas y a la Academia Nacional de Medicina por permitirme este maravilloso foro. Hasta muy pronto, amigos. the the Gracias.